¿Por qué prometer amor eterno y caer en el error de casi todo? Sabiendo que el amor no vuelo, perdiendo altura va, perdiendo altura va, poquito a poco ¿Por qué maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo? A tantos, a unos labios, unos besos, que un día querrán estar, que un día querrán estar Viviendo en otro, viviendo en otro Cuando el desamor nos llega, de que sirve una alianza Y si es tanto amor en pena, se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca, para que jaula de oro Ni intentando el boca a boca, ni intentando el boca a boca, se despierta el corazón Mejor mil veces, amor te heche Mejor mil veces, que amor te heche Mejor mil veces, amor te heche Mejor mil veces, que amor te heche ¿Por qué maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo? Dando a unos labios los besos que un día querrán estar, que un día querrán estar Y viento en otro, y viento en otro Cuando el desamor nos llega y gauda y que sirve en alianza Y en el que estando amor en pena se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca para que caula de oro Ni intentando el boca a boca, ni intentando el boca a boca Se despierta el corazón Mejor mil veces, amor desechi Mejor mil veces que amor desechi Mejor mil veces, amor desechi Mejor mil veces, amor desechi Mejor mil veces que amor desechi Mejor mil veces, amor desechi Gracias Gracias